Jorge, con nosotros están familiares de Verónica Menacho, esta joven de 22 años que ya fue identificada y que murió calcinada en su cuarto por la explosión de una garrafa. Con nosotros está la hermana de Verónica Menacho, ella es Elba Menacho Ichilo. Y también está con nosotros la tía Rosa Ichilo Bejarano. Bueno, lo sentimos muchísimo, la muerte de su hermana, de su sobrina. Es una pena, inicialmente se decía que podía estar con su hija, pero nos está confirmando la hermana que gracias a Dios la hijita se quedó el día antes con la abuelita. Cuéntenos, por favor, ¿qué es lo que ustedes saben? Nosotros sabemos que ella era una chica bien trabajadora, ella trabajaba, digamos, ella alquilaba ese cuarto ahí y trabajaba de empleada doméstica. ¿Y hacía cuánto que conocía a esta persona? Ella conocía hace un mes, nos comentó ella. Que es el principal sospechoso, no se lo ha acusado todavía, pero bueno, se lo ve corriendo en el video. Usted nos dice que Verónica el domingo fue hasta Limoncito, hasta la casa donde ustedes viven. Sí, hasta mi casa fue y me lo presentó. ¿Con este muchacho? Con él fue. ¿Qué se llama el muchacho? Se llama Moisés, pero el apellido no me dijo. No saben nada más ni cuántos años tiene ni nada. No, nada más no saben. ¿Y cómo era? ¿Cómo es Moisés? ¿Es un chico normal? ¿Qué hacía? ¿Cómo actuaba? Digamos, cuando uno lo miraba así, fijo, firme, él miraba solamente para abajo. ¿No miraba de frente? No miraba de frente, porque estuvo como una media hora en mi casa. De ahí llegó mi esposo y cuando mi hermana le tenía así miedo casi a mi esposo, se vinieron otra vez aquí. Y él, Moisés, hablamos de la persona que sale corriendo en el video, el novio de su hermana, se habían ido hasta Cochabamba a presentar a los papás de él. Sí, sí, me comentó mi hermana, sí, me comentó ella, porque el 10 de diciembre fue su cumpleaños y me dijo que de él lo había llevado a presentar a sus familiares allá. Ahora yo le pregunto algo, Elba. ¿Usted confirma que el hombre que se ve corriendo en el video, este, esta persona, mire por favor allá, nuevamente? Esta persona es la misma que estaba con su hermana el día domingo en su casa, es él. Sí, es él. Ni para decir que no es él, yo por favor pido justicia por mi hermana, porque es grave lo que le ha hecho a ella. Elba, los vecinos no han escuchado gritos, llamadas de auxilio, ¿usted ha podido hablar con ellos? No, no puede, mi cuñada sí, mi cuñada dice que le había dicho, digamos en esa casa arquilan hartos, arquilinos son, y le había dicho que escuchó ella el día lunes, como a las 10 de la noche que gritó ella. La dueña de casa dijo eso. No, la dueña de casa, la arquilina. La inquilina, ya. Sí, dice que escucharon como a las 10 de la noche un grito fuerte, de ahí se cayó, no escucharon más nada. Y al otro día, dice que como él, la puerta que paraba siempre cerrada, ¿no es? Un albañil que estaba al frente, dice que el pelado salió como a las 9 de la mañana. De ahí, a los 20 minutos que salió el pelado, explotó la garrafa, escuchó que sonó. ¿Usted qué piensa, Elba? Yo pienso que ha sido provocado. ¿Se piensa que su hermana ya estaba muerta? Yo pienso que él lo ha matado después para que no sospeche que él fue la largolga. Señora, usted como tía de Verónica, ¿qué es lo que le piden las autoridades? Bueno, a las autoridades, en primer lugar, yo pido justicia, justicia. Le pido, por favor, a nuestro presidente, Evo Morales, que ponga, pues, su mano a su pecho y sea consciente y pedimos justicia. ¿Dónde lo encuentren? A este asesino que lo mato. Deja a una niña. Una niña de cuatro años. Cuatro añitos. Qué suerte que ella se quedó con la abuelita, con la mamá suya. Con mi mamá y mi papá. ¿Se quedó el día domingo? El día lunes. El día lunes. El día lunes ella se lo llevó hasta allá, hasta el campo. Porque siempre mi hermana trabajaba aquí y mi sobrinita paraba con mi papá y mi mamá en el campo. Y ella justo se lo llevó el día lunes, como a las once de la mañana, allá al campo. ¿Ya sabe que la mamá ha muerto? Sabe, sabe, mi sobrinita. Bueno, ustedes se enteraron de la muerte de su hermana viendo noticias, viendo la Red 1. Sí, viendo la Red 1 y yo anoche me enteré. Ayer me enteré a las doce del mediodía, pero decían Verónica y no decían el apellido. Yo no sabía. ¿Usted veía este video y lo reconocía? Sí, el video no salía a la noche. ¿Y en qué momento se da cuenta que era su hermana? En la tarde, en la noche. En la noche otra vez salió cuando mi hermano ya salió a hablar. Salió lo vía su hermano. Ajá, ahí ya. Exactamente. Porque yo de ahí vine como a las ocho de la noche, lo escuchamos, de ahí me hubo venido de allá del campo. Qué pena. Lo sentimos muchísimo la muerte de su hermana, de su sobrina. Esperamos que esto se esclarezca, que las autoridades actúen con rapidez y puedan encontrar, aprender al asesino, darle, bueno, hacer justicia. Muchísimas gracias. Eso pedimos, por favor, pedimos justicia, donde lo encuentren, que lo agarren. Y también pedimos colaboración a todos aquellos hermanos, hermanos, que calaboren. Mi hermano, me faltó recursos. ¿Qué necesitan ustedes? Nosotros necesitamos para el funeral, porque mi familia somos pobres y no tenemos para, pedimos a todas las ciudadanías de Santa Cruz que es de buen corazón. Si me da un teléfono, ¿lo podemos decir en este momento, por favor? ¿Un teléfono? ¿Un teléfono, por favor? ¿78? ¿49? ¿49? ¿26, 40? ¿26, 40? ¿78, 49, 26, 40? ¿78, 49, 26, 40? Es el número telefónico para que ustedes puedan ayudar a la familia de Verónica Menacho, que murió calcinada. Seguimos con más, este es su mañanero. Nos vamos hasta nuestro despacho, Omar Contenio Chávez y Jorge Añez.